Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Ella se encuentra en el Palacio Federal Legislativo. Te escuchamos. Saludos amigos de Venezolana de Televisión. Gracias por este contacto informativo que establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde hace pocos minutos acaba de concluir el primer encuentro del Comité de Postulaciones para la designación de los integrantes del Poder Ciudadano. Inmediato declaraciones del diputado Giuseppe Alessandrella. A todas, nos encontramos acá en la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, instalándonos para iniciar este trabajo por el cual fuimos designados el día de ayer y juramentados. Trabajo que llevaremos de manera satisfactoria y de forma impecable, de acuerdo a lo que señala la ley. En los próximos, en un lapso de 30 días, nosotros debemos finalmente estar presentando ante la plenaria de la Asamblea Nacional el listado elegible para que la Asamblea Nacional en plenaria seleccione finalmente a las o los Fiscales General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. Queremos informarle al país que el día de hoy, como dije anteriormente, nos instalamos y avanzamos sobre el cronograma de trabajo de estos 30 días, ya aprobado de manera unánime por todos los integrantes del Comité. Igualmente, realizamos ya el arte para la convocatoria a las postulaciones, que la vamos a realizar a inicio de la semana entrante, y todo esto para, de una vez, avanzar sobre la serie de tareas que nos señala la ley para finalmente presentar, como dije al principio, la lista de elegibles. Fue un trabajo armónico, el Comité en Pleno se reunió el día de hoy, nos declaramos en sesión permanente hasta cumplir la tarea que tenemos asignada. Yo quisiera que, en este orden de idea, el diputado José Gregorio Correa haga algunas reflexiones relativas al trabajo que realizamos y el trabajo que está por realizarse. La Asamblea Nacional, de nuevo, cumple con sus obligaciones, y ante un mandato que nos dio la Cámara ayer, de que nosotros, los diputados designados para esta comisión, nos ocupáramos de la evaluación, que hiciéramos un trabajo técnico de quienes van a integrar el poder ciudadano y ponernos al día en los periodos que han estado vencidos, nosotros queremos exhortar, a partir del día martes, que lo vamos a informar, que a todo venezolano o venezolana que tenga interés en participar, en optar por la posibilidad de ser contralor o contralor general de la República, o fiscal o fiscal general de la República, o defensor o defensora del pueblo, lo vaya, venga y lo haga. Que esta es una casa que está abierta para todos. Esto es un comité técnico jurídico. El tema político, el tema de designación, lo hará la Cámara. Pero nosotros tenemos una obligación y un mandato de recibir a todos y a cada uno de los venezolanos y venezolanas que aspiren. Nosotros, los requisitos que pedimos para esto son los previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento legal venezolano. No es un comité que se ocupa de evaluar situaciones políticas o partidistas. Es un comité que se ocupa de evaluar jurídicamente. Y nosotros tenemos esta obligación y que son siete años que sepa la sociedad que toda persona que quede electa el día que así lo designe la Cámara es por siete años como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro exhorto en nombre de todos los diputados y por unanimidad es que acudan a partir de la semana que viene, al momento que se informe el día martes, a que acudan a inscribirse, a traer todos sus requisitos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley a este comité que comenzará a funcionar permanentemente en el Museo Boliviano. Bien, escuchan ustedes declaraciones de los integrantes de este comité de evaluaciones para la designación de los integrantes del Poder Ciudadano. Se han declarado en sesión permanente. Esta y otras informaciones serán a pie a lo largo de las distintas emisiones de la noticia. Volvemos al pase adelante.